Su canción La mujer es soltera, la mujer es soltera, ¿dónde está la mujer es soltera? Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba Baby no quiere parar Después de esa domingo ella sale a vacilar La nota la tiene explotar Me dice que no pare, que ella no le va a bajar Me dice que no pare, me dice que no pare Me dice que no pare, me dice que no pare Me dice que no pare, me dice que no pare Me gusta que la miren, que la guallen Llaman la atención, se dueñan de todo el peaje, se le marca ese puri Cuando sale con su traje, ella es una bandida Le gusta el alcohol o tigueras, que ella anda sola, suelta y desagala El alcohol a los cuales sola se deja llevar y dice Toma papi, dame mal, tiene un pasado oscuro y conmigo quiere olvidarlo La nota se la vive, perreando ella le sigue No llega porque quiere que le llegue y yo le tire No hay nada que desmotive, solita ella se exige Vamos a seguir bailando ya en la pista Dice que no pare, me dice que no pare Me dice que no pare Te deja el berfume, gozulo sus rosas No hay nadie como ella que en la party se desglose Puede no dar pero si le dice que se note bailando Hace que suvlito, mi picho choque Y me dice papi que se baila pega'o Todavía no nos vamo, que la noche no acaba'o Le dice la nena que la estén es de la maga Son las cuatro y veinte y el fili ya lo tengo enrolado Lo deja de tomar, fuma y se pone mal Tiene cara perversa, lo mueve fenomenal Hasta abajo va a perrear, nada más quiere llegar Lejadita el bellaqueo y no puede su vestir mal Mano arriba, mano arriba, mano arriba Me dice que no pare, me dice que no pare Me dice que no pare, me dice que no pare La baby no quiere parar De jueves a domingo ella sale a vacilar La nota la tiene flotar Me dice que no pare, que ella no le va a bajar ¡Dónde está la mujer soltera! Vamos a aprender esto, vamos a aprenderlo La noche empieza Oye, oye, oye Ya tú sabes Que las nenas malas siempre están Achantado game chilling Pásame la vuelve que vamos a aprender un fili Voy a ir rebotando la teta mini Con ella te roce la gatita Me mira con sus ojos chini Dura está en el encaje Lo mueve hasta que el booty sobresale de su traje Bailando su canción De tu nales, de tu nales La parita prendía Le lanzaba a un DJ que no le baje Y no se quiere soltar Vamos a estar dolores Ya comienza a vacumar La baby limpó el wiki, botella champán Vanática bot mal Y se nota que al agua y no le va a bajar Ya no se quiere soltar Vamos a estar dolores Ya comienza a vacumar La baby limpó el wiki, botella champán Vanática bot mal Y se nota que al agua y no le va a bajar Ya la sensación del bloque Un vuelo de mirada que hace que te desenfoque Venía del bico con su fili dolce Que el único testigo sea la luna Desde la metanoche Ya nos prendemos en llamas Tú me seduciste pa' que el party te quitaron Perreíto en la pared Lo en la lluvia Y llegará a ella Pero sin censura Una duda le gusta que nuestro cuerpo choque Todavía la mirada le jode Es perfecto moviéndose el bote Los dos vamos a flote Se pega y hace que mi polo brote No hay necesidad de hacer nada Solo hace que se nace con la mano en la pared De espalda y al revés No puede contenerse Se cegar lo te quitaré Alza de ti me pegaré Oye te o te daré Como treina y como calabé Yo te trataré Le gustan los quindis Te lo dice Chin Chin Maldi Juegate y disfruta de este rico candy Candy le dice la nena buena Pero le gustan los badis Me mira a los ojos Y se toca cuando estamos en la chanty Ha chantado bien chilin Pásame la cuerpe que pongo a prender un feeling El body rebotando La teta mini La botella de rosé la gallina me mira con sus ojos chinitos Dura está en el encaje No me vienes a que el booty sobresale de su traje Bailando su canción de totales dudales La pared prendía de la chamba Dije que no le baje y no se va a vacilar Dicheo un par de tragos y ya no le quiere bajar No se quiera por su bote no se lo deja volar Aquí no hay cuantameo por eso Para la baby a bailar todos vamos a vacilar Dicheo un par de tragos y ya no le quiere bajar No se quiera pa' su bote no se lo deja volar Aquí no hay cuantameo por eso toda la baby a bailar Déjate, déjate Alambrae Oye, lo que tú dices Tú sabes que la nena mala siempre es grande Métale con candela, mami, métale con candela Métale con candela, mami, métale con candela Métale con candela, mami, métale con candela Páramole ahí, páramole ahí Páramole ahí, páramole ahí Vamos a hacer un concurso esta noche Para que prendamos esta party Necesito tres bellacas Tres bellacas Aquí en el medio de la pista La que gane se va a llevar una botella de Don Julio 70 Así que necesito tres valientes Va la primera, va la primera Faltan dos, faltan dos ¿Quién se quiere ganar esa botella? Otra valiente, otra valiente Ay, ay, ay Se pueden poner acá, vamos a ver Eso, güey Ok, mi gente, comenzamos con el concurso ¿Cómo te llaman? Lilibet ¿De dónde? Ah, de Tabasco, una tabasqueña Fuerte aplauso a la tabasqueña, por favor Tiene participantes Representando a Tabasco Hay más gente de Tabasco por acá Hay más gente de Tabasco Oye, baby, no la pierdes al mar, ¿oíste? Vamos con la segunda participante ¿Quién es tu nombre? Jessica Jessica ¿Le damos una visita? España Ah, España, una española por acá Tiene porra, tiene porra Tiene porra La tercera participante María ¿De dónde nos visita? España Ay, 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 yo lo de española Yo lo de española Ah, se animó, se animó una colombiana Se animó una colombiana Mejor conocida como la parce Yo soy Colombo mexicana Jue puta Viva Olbojo No real La parce con toda la actitud Vamos a comenzar con la parce Esta quinta la tenemos aquí cerquita Por favor Pállate un círculo ¿No te animaste, pues? Sí Bueno, vamos a comenzar con Lili Bien de Tabasco Vamos a comenzar, por favor Todo quien me apoye con las luces, por favor Enfocándola, enfocándola Todo con las luces, por favor De los teléfonos Enfocándola, enfocándola, vamos Tiene Tabasco Vas a perrear bien duro, eh Ah, quiere perrear aquí Así Vas Fuertala, Di Diego Dale, 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 dale Ata abajo, ata abajo Vengan pa' abajo, pa' abajo Dale, 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 dale Métale con Candela, métale con Candela, mami Métale con Candela, métale con Candela, mami Métale con Candela, métale con Candela, eh Dale, dale, eh Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso Para Tabasco Lo hizo bien, lo hizo bien Vamos con la segunda participante de España Jessica 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 Es Officer Diego Pat Si If Dale Mami Si Sa Vamos con la tercera participante, señoras y señores. A ver, ¿quién se va a ganar esa botellita? Por favor, amiga, pueden pasar. Dale, papi. Fuerte muy bien. Métale con candela, mami, métale con candela. Métale con candela, mami, métale con candela. Y sigue. Dale. Dale, dale, dale. Rompela Cuidado Dale Métale con candela Todo bien, todo bien Está fuerte, está fuerte Oye, es falsa, la tiene es falsa La tiene es falsa La parte dice que la va a ganar, la tiene es falsa Este es falsa Actívalo Métale con candela 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 Quiero que le den un fuerte aplauso a esta participante, por favor. La hicieron excelente, la hicieron excelente. Una bulla para la parcel, una bulla, una bulla, una bulla. Una bulla para Lely Beto, una bulla, una bulla, vamos. Una bulla para Jessica, una bulla para Jessica, vamos, vamos, vamos. Un fuerte aplauso para la amiga de España, por favor. Hay empate, mi gente, hay empate. Hay empate, hay empate. Esto se decide contra la ronda, muchachos. Esto se decide contra la ronda. Pase, 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 por favor. Mi amiga de España, por favor, esperen un paso adelante. Vamos a ir para el desempate. Vamos a ir para el desempate. Oye, parce, me ponen para acá, por favor. Vamos a ir a la dos juntas. Vamos a ir ahí, suéltala. Venga, vamos. y y y y y y y y y ¡Ay, pa' abajo, pa' abajo, ¡pay despacio! ¡Un aplauso, buen aplauso, buen aplauso! ¡Eso sí, no! Eso es lo que deciden mi gente, eso es lo que deciden mi gente, por favor, por favor, hay las dos, por favor, una para cada una, una fuerte bulla para la Parcel, lo que les apoya, por favor. Una bulla para las amigas de España, por favor. Una fuerte bulla para las amigas de España, una fuerte bulla para la Parcel, ustedes lo decidieron mi gente, Parcel se ganó la boteñita. ¡Viva México! ¡Viva México, el país más chino, hueputa! ¡Viva México! 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 ¡Gracias!